¡Bienvenidos amigos a un nuevo vlog de IMEI! Y que tantos misterios extraños del panorama nacional ya hemos vuelto, nos hemos recuperado de nuestras lesiones, cada uno de los suyos, yo ya tengo bien el brazo y Castro, pues bueno, como veis, ya ha decidido poder quitarse el cuello vuelto gracias a una sesión intensa de terapia. Bueno, gracias Cordero, te dije que no hablaras de lo del cuello, ¿vale? Todavía me afecta demasiado, ¿verdad? Lo importante aquí es que, bueno, debido a unos sucesos bastante desgraciados que nos han estado ocurriendo las últimas semanas, bueno, hemos llegado a pensar que probablemente estemos malditos, ¿no? Desde el día que hablamos directamente con el diablo, todo ha ido hacia abajo. Sí, aquí sobre todo en la casa de la madre de Castro ha estado ocurriendo diferentes sucesos paranormales, para intentar solucionarlo hemos estado buscando ayuda local y hemos encontrado hoy precisamente en el periódico un anuncio en el que dice Chica responsable se ofrece para cuidar personas mayores, niños y limpiar casas de malos espíritus Concha Cuevas, la hemos llamado inmediatamente y la estamos esperando Sí, que tiene que estar al llegar, ¿verdad? La hemos citado hace un cuarto de hora ¿Puede cortar mientras esperamos? Concha Cuevas Bueno, contamos con la ayuda... Bueno, contame un poco lo que va a pasar últimamente, ¿no? Sí, bueno, en cuanto a lo personal, yo he sufrido lesiones, he sufrido fiebres y bueno, Castro sufrió de lipotimia y ha estado en tratamiento, la verdad es que lo hemos pasado bastante, bastante mal Sí Sí, sí, y bueno, en casa se escuchan ruidos muy raros como de agua, goteo de agua grande o alguien sufriendo como... Sí, es como a alguien al que están torturando Y bueno, eso es... Oye, ¿tenéis información sobre lo que era este sitio antes? No, la verdad es como... a lo mejor era Tocampo No, Tocampo no era Yo es que cuando entró, me ha dado así como una bofeta de presencia paranormal, en forma de olor Y era como... olía a marea baja Así que esto, o puticlub o sala de parto Una de esas dos cosas, Tocampo no era Bueno, ¿vamos a hacer un reconocimiento de las habitaciones? Sí, sí, vamos a proceder al reconocimiento y a ver qué encuentra la señorita Cuevas A ver cómo trabaja una profesional del medio, medio... Oye, una cosa, que yo antes de reconocer tengo que comer algo, que si no, no... que no reconozco Que no puedo poner el estómago vacío, me va a haber sacado, ¿no? Sí, 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 claro, claro, si quieres podemos empezar por la cocina Sí, sí, por la cocina sí Vale, debo Nunca habíamos estudiado la facultad de parapsicología que es la comida ¡Ay, tío! Es buena conductora para los escritos ¡Cállate, coño! Estoy concentrada ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vosotros! ¡Uf! ¡Me nota el olor! No! ¿A qué huele? ¿A caca? No, pues no huelo yo nada Hay un señor ahí ¿Ahí dónde? En el váter Pero... ¿Sentado en el váter? Sí ¿Hablo con él? Claro, claro, sí, sí, por favor Vale, voy a hablar con él Hola ¿Qué? No, 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 no ¿A mí? Tú no sabes quién soy yo, eh Creo que te dejamos, creo que te dejamos No, 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 no ¿Margarita? Margarita por la noche Margarita, in the night A mí no, eh A mí no que te doy con el péndulo Mira el péndulo, míralo Tranquilízate ¡Eso será tu puta madre! Ya Venga, tranquilo Mira el péndulo Venimos en son de paz, eh ¡Gilipollas! Escúchame Te ordeno que me respondas ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué? ¡Bueno, bueno! ¡Vale, vale, vale! Vale, ¿qué tal? ¡Shh! Cuidado conmigo, eh Todavía te invito Bueno, chicos A ver, lo importante es que Es un espíritu bueno, eh No es nada agresivo El problema es que entró ahí hace años A hacer sus necesidades Y no lo pudo terminar Le dio un ataque al corazón Total, que llevo una eternidad intentando Bueno, cobrar Y una eternidad de estreñimiento Y claro, encima la gente entra, sale del baño Es que no se puede concentrar No puede terminar Así que tenemos que Ayudarle a terminar su tarea Su tarea pendiente en su vida pasada Exactamente Para que pueda pasar al otro lado Vale, ¿y cómo lo hacemos? Pues trae toda la fibra que tengáis en casa Kiwi, mueli, pan integral ¡Pero ya! ¡Pero ya! ¡Venga! Vamos a hacer una limpieza de baño esotérica ¡Tira, tira ya, coño! ¡Venga ya! Bueno, ahora que la señorita Cuevas está entrando en trance Voy a explicar un poco lo que ha estado haciendo Porque tampoco nos lo ha dejado grabar, ¿no? Hemos arrojado, haciendo una especie de ritual Diferentes productos que suelen ser laxantes En plan manzanita rallada, muesli, algunos yogures de coco también Y esperemos que cuando termine este ritual que ella está haciendo El baño quede limpio Y que el espíritu por fin haya obrado en paz Se nota que es profesional Se ha salido un poco por fuera con el que hecho Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es simplemente esperar, ¿eh? El ritual suele funcionar, la verdad Así que... A ver... Donde quiera que esté, la escobilla, ¿eh? La escobilla del bate Ha sido realmente impresionante Impresionante Para esto, que estudiamos para Psicología, chicos Sí Bueno, un postre, ¿no? Un postrecillo Bueno, tengo flan y yogur de... ¿Qué? Bueno, mira, un copazo, ¿eh? Un copazo para celebrar que hemos limpiado la casa De espíritu Vale Venga Bueno, Concha Cuevas, muchísimas gracias por haber venido Por haber hecho este ritual magnífico para hacer desaparecer espíritus Para limpiar la casa Sí Y muchísimas gracias por haber participado en IME también Sí Y ha sido todo un... De nada ¿Necesitas algo? Quedarme aquí, en el baño ¿Necesitas todavía algo para hacer un ritual o...? No, que tengo que usar el baño yo Que tengo que usar el baño Que tengo que usar el baño Tú como tú Yo como yo, por favor Amigos, contamos con la presencia del explorador Cabrera porque nos va a contar que nos vamos de expedición Os vais, os vais de expedición porque Castro no se mueve de aquí Bueno, Castro va a venir con nosotros Castro no va a ir con nosotros Sí, nos vamos los tres, ¿vale? Nos vamos los tres porque somos un equipo y tenemos que salir en busca del chupacabra Chupacabra A la caza del chupacabra Tengo información de primera mano de mi primo Juan Antonio en la que dice que en un lugar cerca de aquí pero remoto y un poco escondido se encuentra el chupacabra El chupacabra está en Sudamérica Hay varias versiones Es una especie El chupacabra creemos con la información que tenemos que es una especie o sea que puede haber en diferentes partes del mundo, ¿vale? Entonces vamos a repasar una lista que tenemos aquí para ver si lo tenemos todo para esa excursión que repito que es muy peligrosa, ¿eh? Porque realmente no sabemos lo que allí nos vamos a encontrar Bueno, seguramente Recuerdo la expedición de que fue de Cristóbal cuando fuimos a buscar a Cristóbal y fuimos unos diez creo y volvimos tres O sea, los demás pues desaparecieron por el camino pero esa satisfacción, ¿no? Que le queda uno a descubrir una especie nueva, increíble, ¿no? Claro Al poner el nombre que yo quería y que le costó la vida a siete de mis compañeros ¿Alguno se llamaba Cristóbal? No, lo puse porque yo quise Pero... Pero bueno, vamos a repasar la lista, ¿vale? Necesitamos un machete de doble filo, una cantimplora, la tenemos aquí Un juego de mesa para pasar el rato y no perder un poco la cabeza El saco de dormir, una almohada, linterna Y una cosa que vais a aprender allí en el bosque, ¿no? Es hacer un ungüento antimosquito Interesante Interesa, ¿no? Con cosas que hay en el bosque y con vuestras propias heces Os voy a enseñar como paso a paso con vuestras heces Podría hacer un antimosquito que lo podéis poner en diferentes partes de mi cuerpo Definitivamente no contéis conmigo Bueno, eh, Castro, todo está por ver todavía Te puede llevar un repelente normal, ¿vale? De esas No, no Otra cosa que hay que llevar es papel higiénico porque después pasa lo que pasa Aceite de hígado de bacalao es muy importante Unos cordones de repuesto porque se pueden partir Calcetines es importante tener los pies secos y limpios, ¿vale? Es muy, muy, muy importante Toma nota Y bueno, lo más importante es la valentía que asesoran mis dos compañeros de viaje Y que sin duda demostrarán en el campo de batalla, iba a decir Y se convertirá en un campo de batalla cuando nos encontremos con el chupacabro Sin duda Va a ser todo una aventura, todo una experiencia y todo muy, muy, muy paranormal En serio, en serio, no tenéis nada en la vida, no tenéis nada que perder Pero yo tengo vida social, ¿vale? Sí, tú tenéis una vida social conmigo y con tu madre que es una maravilla, Castro Hasta aquí el vlog de Imen de hoy Recordad que, bueno, nos vamos de expedición Y según el explorador nos ha avisado de que esto puede durar días, incluso algunas semanas Meses Meses y quizás algún año, ¿eh? No estás seguro volver Entonces, ¿cuántos calzoncillos? Bueno, luego hablamos Yo confío en ti, Cabrera En tus manos estaremos a salvo Sí, pero si escuchas algo corro yo Sí, sí, correremos Correremos y lo grabaremos todos Es posible de que no haya más vlogs hasta pasado dos, tres semanas, quizás Cuando nosotros regresemos O regrese yo solo Cuando alguien regrese Alguien se ocupará de este vlog Y traerá el chupacabra para todos vosotros Castro incluido Sí Yo... Seguro que se anima Nos vamos a la aventura, señores Muchísimas gracias por haber estado ahí, por si no nos volvemos a ver Ha sido todo un placer Un misterio Perturbador e inquietante Buena suerte, chavales Que lo encontréis Más a venir Aire del campo Más a venir Gracias Yo no voy a ir a esa mierda, en serio, lo digo de verdad Que sí, hombre No, lo estoy diciendo en serio ¿Lleva botas? ¿Tienes botas? No tengo nada de esa lista No tengo nada Es que yo no me gusta el campo Yo soy de ciudad Soy de sofá Noo no soy ni de ciudad Uh, Chupacabras Vais a morir porque Yo no voy a ir Uh, no Os va a matar el Chupacabras Yo voy a estar viendo por quinta vez la reposición De regreso al futuro, dos en casa Uy, va a venir con nosotros, Cartro Necesitamos, Cartro Mi madre necesita ayuda Con la compra Del mes Uh, no Y de coña Te hablo, yo la maleta empieces Mierda Que no, en serio, no voy a ir, tío Que no voy a venir, tío Yo te dejo la cantiflora Chupacabras 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 Suscríbete al canal Comenta y dale a like No olvides compartir Ja Muchas gracias Gracias